Buenas, buenas gente, les hablo de su colega SilSblooderman, duque de la mancha de catsup, trayéndoles un nuevo video, esta vez vamos con maestro G a la línea de la jungla, vamos con una build bastante interesante y también vamos con el modo egoísta de maestro G, básicamente voy a jugarlo como realmente no se debería de jugar, básicamente voy a dedicarme meramente a farmear, 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 casi no voy a hacer ganks, voy a dedicarme más que nada al farmeo, básicamente voy a farmear todo lo que se pueda y más que nada pues va a ser puro farmeo, no voy a gankear casi, a menos claro que vea que el objetivo se pueda gankear, ya estando muy muy debilitado porque recuerden que maestro G es un asesino, básicamente se basa en rematar a los oponentes y hasta que vea que ya están pues muy muy bajos de vida, solamente ahí voy a rematarlos, no sé si sea una partida troll, vamos con una leona en top, eso nunca lo había visto, si créanme que me han tocado aquí en wild rift, partidas con varias composiciones que nunca había visto, como cuando me tocó una mumu top lane, un rammus soporte, o sea varias cosas que por lo general no se llegan a ver, entonces vamos a tratar de farmear todo lo que se pueda con maestro G, y voy a gankear y voy a hacer pues el rol de la jungla tal cual cuando sea ya como por nivel 9, mi nivel 10, que es más o menos cuando maestro G ya empieza a servir, ahorita en early pues no soy tan bueno, estoy bastante descuidado y quería hablar acerca de lo que vendría siendo una crítica a los gachatubers, a ver, más que nada al fandom de gacha de gacha live, a mí a mí yo realmente no sé por qué les dicen a los gachatubers que, que son tan como decirlo, los critican, critican demasiado a los gachatubers, yo para empezar cuando subía lo que vendría siendo mi avatar, me criticaban mucho porque me decían que yo era un gachatuber, que esto es que yo, yo no soy gachatuber como tal, me gusta utilizar la herramienta de gacha de gacha club porque siento que es una herramienta bastante buena para poder hacer edición, más que nada para que tu personaje hable y con lo que sé de Camtasia Studios pues también puedo hacer otros efectos en gacha en gacha club, pero como tal no me considero representante o no me considero dentro de la comunidad de gacha de gacha live, o sea, sí me gusta la herramienta, más que nada para crear, para crear, para crear mi avatar estuvo bastante bien, yo que no cuento con las herramientas para dibujarlo y para escanearlo, pues yo sí lo consideraba una buena herramienta, más que nada porque me ahorraba mucho el proceso de edición para que mi personaje hablara y pues yo sí lo considero algo bueno, ahora que ya haya problemas con el fandom de gacha, que haya problemas con los miembros de gacha live, pues más que nada he visto que es porque son muy sensibles con respecto a ciertos temas, pero yo considero que mientras haya respeto al derecho ajeno por lo que vendría siendo la aplicación, pues todo va a estar bien, o sea, yo sinceramente no critico de forma negativa a los gachatubers, me han dicho que, o más bien he visto, no me han dicho, he visto en lo que vendría siendo videos de críticas que los critican demasiado por lo que vendría siendo su contenido, que les gusta subir videos de personajes haciendo el delicioso y pues es el contenido libre de cada quien, o sea, yo sinceramente no lo veo como algo molesto, o sea, más que nada sabiendo que existe la Ruler 34, pues no vería como algo molesto que subieran eso, o sea, es contenido de cada quien, si sus historias les quieren dar un tinte más no romántico, sino más erótico, pues es cuestión de ellos, o sea, cada quien crea el arte de acuerdo a su manera de ser. Otra cosa por la que los critican bastante es porque dicen que son muy sensibles con respecto a ciertos temas, yo ahí sí no sabría qué decirles porque nunca me ha tocado discutir con un gachatuber, entonces, pues no podría decirles, yo en concreto no les puedo dar una mala crítica, porque no me he topado nunca con un gachatuber, ni me, ni me ha dicho nada el gachatuber, o sea, yo como tal, no podría decirles, saben qué es cierto, saben qué es falso, o sea, por lo mismo, huye, 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 ya la mataron, es que por eso les digo que no es, primera vez que voy con una Leona top lane, que yo recuerdo el Leona es, el Leona es soporte, no, pero yo no voy a ir a, yo no voy a ir a hacerme, no, no voy a ir a hacerme el Deraldo, no estoy loco, si el Olaf sigue ahí, ya se lo hicieron, no, por eso no me lo iba a hacer, porque yo no, yo no me puedo hacer el Deraldo si está el Olaf, me va a matar, todavía no pego, todavía no tengo suficiente daño, a lo mucho me voy a hacer el dragón, pero como les digo, es la, no es la forma en cómo se debe de jugar a Maestro Yi, pero, es que de esta manera, jugándolo de forma egoísta, farmeando nada más, pues, logro hacerme muchísimo más rápido la build, y logro evitarme muchas cosas, a más que nada, es como, jugaría un principiante a Maestro Yi, bulleando, bulleándomelo más bien, ahorita me voy a tratar de hacer el dragón, pero es que no podía hacerme el Deraldo, porque ahí estaba el Olaf, o sea, el Olaf me mataba, el Olaf me mataba, me mataba, a ver si puedo hacer un pequeño ganqueo, si está la Diana, a ver, primera torreta destruida, el Olaf está en bot lane, ahora voy a dar la señal de que ataquemos al dragón, yo digo que es mala, mala idea ser el dragón, porque el Olaf está, el Olaf está en bot lane, a ver, bueno, ya, ya nos hicimos al dragón del océano, a ver si me hago la Kali, si me hago la Kali, si me hago la Kali, sé buenísima, si la maté, buen ganqueo, buen ganqueo, nos hacemos al Olaf, buenísima, asesinato doble, vamos bien, vamos bien, no me habré hecho la Kali, pero sí me hice, sí hice una doble kill, y eso nos pone por delante, yo voy a seguir farmeando, como un lunático, entonces, eso es lo que opino de la comunidad de Gacha, Gacha Life, o sea, realmente no puedo opinar demasiado, he visto videos donde los critican, pero como les digo, a mí nunca me han dicho nada los Gachatubers, entonces no puedo opinar algo negativo, más que nada, los critican demasiado por sus obras, pero yo sinceramente no lo consideraría algo negativo, o sea, cada quien sube el contenido que quiera a la plataforma, y si son historias un tanto erotizadas, pues está bien, o sea, a fin de cuentas, es el contenido de ellos, si ellos quieren crear contenido así, o creen que para su historia va bien ese contenido, pues adelante, o sea, es que cada cabeza es un mundo, cada quien sube lo que quiere, y pues, pues se respeta, o sea, yo respeto lo que cada quien quiera subir, haciendo teamfights tan pronto no inventen, o sea, haciendo teamfights tan pronto ya, no, voy a estar aquí a ver, ay, es que no inventes, o sea, ahí está, ahí está, no la hacemos, no la hacemos, buenísima, me la hice, 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 buenísima, asesinato doble, buenísima, vamos, vamos bastante bien, yo voy a seguir farmeando como loco, voy a seguir haciendo mi, pues mi jungla, como habíamos dicho, a ver, cuidado, que ahí viene la Diana, buenísima, si la mató la Miss Fortune, pero vamos con la, contra la Kali, y es que mete su nube de humo, y no me deja ver, buena, pues yo voy a seguir haciéndome la jungla, voy a hacerme el cangrejo, que el Olaf no me dejó hacerme ni un cangrejo, ni otro, y pues vamos bastante bien en la partida, jugando a Maestro Yi, modo solitario, modo ultra instinto, los pocos gankeos que he hecho, pues si son los gankeos que se deben de hacer con Yi, porque, realmente, tenían ya bastante poca vida, o sea, Yi nada más sirve para rematar, en early Yi nada más sirve para rematar, o sea, es lo único para lo que sirve Maestro Yi en early, pero ya en late game, ya es otra cosa, o sea, ya en late game, ya pega bastante, ya ahorita estamos pegando bastante, todavía no es late game como tal, pero si ya estamos pegando una barbaridad, y ya podemos quizás matar un poco más, a ver, aquí si me los hago, no, mala idea, 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 voy a seguir haciéndome la jungla, no, mala idea porque se juntaron los tres, están forzando mucho las teamfights, ahorita se están forzando demasiado, buena, si la mata, buenísima, ahora solo falta la Diana, buena, falta el Olaf, bueno el Olaf ahí la mató, si la mata, asesinato triple buena, ya me voy a hacer el dragón, solo una muerte, cuatro kills, todas me las hice doble kill, vamos por el dragón de la nube, ay me ganó el de este, me ganó el artefacto explosivo, vámonos, buena, aquí viene el 3, cena contra el 3, buenísima, ya nos lo llevamos, es que para eso sirve la Q de Yi, o sea nada más sirve para rematar, para dar el remate, porque donde Yi siempre hace daño, es con los básicos, o sea realmente solamente su Q sirve para rematar, buena, y se rindieron, y bueno gente, pues de momento esto ha sido todo, todo el equipo enemigo se rindió, les hablo a sus colegas y les bloderman, deseándoles un gran y riquísimo día,